Es tanatólogo, profesional de la provincia de Mendoza, que visita San Juan justamente con esta jornada de suicidio. Es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, San Juan, por recibirme nuevamente. Bueno, cométeme sobre su especialidad. Tanatología, ¿qué viene a ser? Los tanatólogos somos una especialidad en la psicología, donde lo que abarcamos es tres temas. La prevención de suicidio, el acompañamiento en procesos de duelo, y el acompañamiento a familiares y pacientes que están transitando su proceso de final de vida. La tanatología se estudia en este momento, se sigue estudiando en dos lugares en el mundo, en México dentro de la carrera de psicología y en España como doctorado en tanatología. Yo estoy recibido en España. Bien, ¿y cómo analiza usted este fenómeno mundial, y particularmente se está dando mucho en la provincia de San Juan, que es el suicidio en una franja etaria muy baja como los adolescentes? Y más abajo todavía de los adolescentes. Hoy, lamentablemente, los índices nos están diciendo que tenemos niños con 10 años con ideación suicida. A partir de la pandemia, donde el hecho de estar la familia de nuevo junta, donde no se podía salir, donde hay abusos intrafamiliares, donde hay distintas situaciones de bullying, de ciberbullying, es que ha bajado la edad. Entonces, tenemos chicos de 10 años con ideación suicida. Tenemos suicidios consumados con 12, con 13 años. El suicidio hoy es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Entonces, es una problemática que hay que encarar, que hay que enfrentar y que hay que hablarlo todo. ¿Se puede considerar como efecto post-COVID? Se ha potenciado post-COVID, o sea, el suicidio siempre existió. Post-COVID estamos en una situación de crisis social. Yo he escrito mi último libro, que se llama Duelando, en donde todos estamos duelando. Hay gente que perdió familiares, hay gente que perdió trabajo, hay gente con situaciones económicas complicadas, hay gente que se separó. Entonces, todos estamos en un proceso de duelar. Pero lo que nos hemos enganchado a seguir viviendo esta nueva modernidad, que se llama ahora, no nos dieron tiempo de elaborar las emociones. Fundamentalmente, los adolescentes, los chicos que están en las facultades, se les está exigiendo muchísimo. Se les está exigiendo que lo que no se hizo en dos años se haga ahora. Entonces, el chico se siente sobreexigido, por un lado. Y por el otro lado, hay un grado de desmotivación que... El chico se siente sobreexigido.